¿Qué onda mucha? Bienvenidos otra vez después de mucho tiempo a los que han visto esta mierda que no creo que hagan mucho. Pues ¿a qué hora estamos jugando Far Cry? Far Cry. Entonces vamos a hacer un par de challenge aquí. Estoy aquí echándome el vuelto en esta mierda de la lista. Y la mera es que vamos a... A buscar a la Pantera. Una de las misiones de cazar animales. Entonces la mera debería ser verga si no... Ahorita, ahorita, ahorita. ¡Ahorita! Ahí está. Vamos a ver pues cómo está esa mierda. Creo que me van a pisar porque tengo que cazarla con un arco. Demet. Vamos a ver. Panterita. Oh shit, por ahí anda, por ahí anda. Ahí está. Ya te ve, pisa. Vamos a ver. Si me lo logro echar. ¡Ey! No le di. Bueno, bien le di, pero... Pisa. No me ha visto, no me ha visto. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Ay, no me hagas decir que hay otra porque... Puta. ¡Pierda, mada fucker! ¡Ahh! 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 ¡Te la veerga! ¡No te la veerga! ¡Cúrate, cúrate! ¡Cúrate, cúrate! No, no era eso, era la patria negra por la gran puta. Corre, Cérate. Corre. A la vez. Entonces, vamos a buscar a ese hijo de la gran puta. Vamos a ver, un carrito no era por ahí. ¿Cómo no sé hacer mierda? Tengo una mala costumbre de que siempre hago vergas los carros en los que me subo, pero... ¿Y qué? Igual automáticamente se regeneran en el juego, entonces, así como en la vida real. Entonces, a la verga. ¿Qué? ¡En Guadalupe! A la verga, Cérate. Es como todas las situaciones en Guatemala, que todos los días amanece un chucho muerto, me acaba de pasar a mi oreja. Bueno, ya mucha manejada de pura verga, entonces ya llegué al lugar. ¡Oh, sí! Ya tenía mi escopetía, entonces... ¿Dónde putas? Vamos a buscar al osito. Me imagino que era antaleguera al alciero. Aquí están todas las fechorías que hizo el papaito. O los piratas. Gracias a Dios eran piratas, sino alguien que me importara de verdad. Osos... Ositos... ¿Dónde hay antaleguera? Ah, claro, hay que meterse en la cueva. Claro, no podía ser tan fácil. ¡Buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Dónde estás? Claro, no se me viene a mi puntería mía. Buenas, señor, solo... Señor oso. Te vengo a hacer verga. ¡Prenunciese! Uy, puta. Ay, ay, está el cero. Ay, no seas mula, cero. Pero vos no sos... ¡Sí! ¡Ay, puta! Pues esa mierda fue paja más el drama que hice de pura putía. Ya, ¿sabes? O sea, que vos es el inmortal. ¡Pajas! ¡Pajas! Dame la peli. ¡Praram! ¡Puta! ¡Ah, me vieron! ¡Corre, acérdate! ¡Corre, acérdate! ¡Corre, acérdate! ¡Ah, la verga! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pula la puta! ¡Ah, la la acabe! ¡Me salí del juego! ¡Pula la puta! ¡Ah, la verga! ¡Car! ¡Car! ¡Pero verga! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Jeje! Creo que llegué al lugar de signo. ¡Ay, qué lindo el pato! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Fotos para el Facebook! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ah, entonces! Tengo que... ¡Arco! ¡Oh, sí! ¡Me va a llevar putas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, come on, baby! ¿Dónde las putas están? ¡Ah, maldito frame rate! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ya te vi pisar! ¿Serás vos? No creo, no te miras nada especial. Pero ya me vi, entonces mejor me escondo, ¿por qué? ¡Ah, te vamos a llamar la atención, eh! ¡Hamos pisado! ¡Hamos pisado! ¡Qué abregado! Eh, mierda, me mira, me mira, me mira! Eh... No puede subir, jajaja ¡Ah, esas son idios! ¡Puta, así fue! ¡Mierda! ¡Ay, mierda! Pero no me siguió siguiendo, entonces... ¡Chato! ¡Otra! ¡Oh! Esa si fue directo al lomo Mierda, mierda, mierda Corre, cerote, corre, corre Ay, puta, ahí viene Puta, no agradece A la verga Que mula Corre, cerote Corre, cerote No seas un mula Ah, por lo menos ya mate Pero hasta tigre de hora Es un gran idiota Ahí viene el mierda A ver le meto un flechazo A ver sigo siguiendo A ver sigo siguiendo Una flechita en el lomo Vamos a ver Acercate despacito Una, dos y Corre, cerote Corre Chato, en el culito Ah no, ya se quito Corre, cerote, corre Me mira, no me mira Ay, hijo de puta, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene La gran Puta Mierda, 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 mierda Me agarró, mierda Cerote, déjame Ahí está Vamos, se mete a la verga Se mete a la verga Tienes dos flechas metidas en el costado Tienes dos flechas metidas en el costado Vamos a ver Una, dos y 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 Oye, sí, cerote Oye Y No la mato ni a Putas Ahí, ven, ven ¡Ahhh! ¡Nota la verga, nota la verga, nota la verga! No se mueren muchachos, no se que putas De verdad Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, lo prometo ¡BRAVO! ¡BRAVO! ¡Piza! ¿O es que se dice? ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Yeeeh! 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 ¡I win this shit! Yeah, ha ha ha.